... ...un foto que no para en los últimos días mira como está esto, eh? mira como está esto bueno Bueno, aquí están mis compañeros de los 40, Julio también, que lleva aquí toda la tarde ando caña. Sé bienvenido, Miki, gracias por ser nuestro embajador. Hoy aquí con WWF, con los 40 y con Radio Televisión Española, nos vamos a ir preparando, porque ya sabes que nos toca irnos juntos, nos toca irnos juntos a ganar en Tel Aviv. No sé si lo sabes, no sé si lo sabéis, pero ayer justo, ayer hizo 50 años que Televisión Española organizó el Festival de Eurovisión ahí detrás, mira, mira, en el Teatro Real de Madrid, ahí se hizo Eurovisión hace justo 50 años ayer. Ahí ganó Salomé, ganó por España con Vivo Cantando. Desde que llegaste solo viva cantando, viva soñando, viva soñando, viva soñando. Pues ahora sí que toca, este año toca ganar con la venda de Miki. ¡Miki Banador! ¡Miki Banador! ¡Miki Banador! Gracias, gracias. Mira, lo gritamos los disockeys de los 40, lo grita la gente de WWF, lo grita el público de Madrid, lo gritamos todos, todos, Miki Banador. A ver, a ver, lo daremos todo, lo daremos todo. Bueno, yo te voy a hacer una cosa, lo que está claro, lo que tengo clarísimo, es que vamos a repartir alegría y fiesta en Tel Aviv como ningún otro país con tu canción, porque ninguna canción es tan alegre, tan divertida, tan optimista como la tuya. Así que gracias a ti y a la pegatina, ahora ya salas de la pegatina por esa canción, que ya es nuestro himno de la alegría de este año 2019. Bueno chicos, vamos a presentar ya aquí a Miki, porque ya que has venido, digo yo que ya que has venido te podías cantar una coplilla, ¿no? Venga, aún cantaremos. ¿Vas a cantar solo me? Venga, sí. No, no, bueno, no te voy a meter en ese lío. Vas a cantar la que todo el mundo está esperando. Señoras y señores, ¿sí? ¿Le presentamos? A ver, la gente de Madrid. Por favor, cuando subáis ahora al Instagram los vídeos, las fotos y demás aquí del señor Miki, usad nuestro hashtag de la hora del planeta y de nuestra campaña que es I do. Perdona que me dé la vuelta, que os enseña a ser culente, pero lo pone aquí detrás, ¿vale? De acuerdo, todo el mundo, señoras y señores, aplausos para Miki. Venga, pero la cantáis conmigo, ¿eh? ¡Mucha camorilla! ¡Mucha camorilla! ¡Mucha camorilla! Te mostras porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres, tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo, hay otras cosas. La venta ya cayó, solo quedó la alegría. La venta ya cayó, ya empezarán nuevos días. La venta ya cayó, animando fantasías. La venta ya cayó, la venta ya cayó, y serás como te dirán. Te rezas porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te trajes buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas lo que dan normas. Ahora, la venta ya cayó, ya empezarán nuevos días. La venta ya cayó, animando fantasías. La venta ya cayó, lo que eres, 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 la venta ya cayó, y solo quedó la alegría. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, animando fantasías. La venta ya cayó, y serás como te dirán. Bueno, os quiero dar las gracias, porque así... Gracias, gracias. ¡Más fuerte, más fuerte, eh, más fuerte! ¡Niki! 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 ¡Niki ha llenado la plaza, eh! ¡Qué guay! Es que hace unos meses yo creo que no me hubiese imaginado jamás cantando delante de tanta gente, cantando una canción conmigo. Así que muchas gracias por apoyar la causa, por la lucha contra el cambio climático y porque vamos a reventar Europa con esta canción. ¡Un aplauso! ¡Niki! ¡No te vayas muy lejos! Cristina, David, no vayáis muy lejos porque luego os vamos a necesitar para el momento clave del apagón. No os vayáis tampoco ninguno de vosotros porque en menos de 45 minutos va a haber más oscuridad y vamos a ver cómo se va a apagar todo el Palacio Real. No os vayáis porque es un momento mágico y necesitamos a todos aquí.